Hola, les habla Jorge Armando Rocha. ¿Qué está pasando en Ecuador? Es el ojo por ojo, diente por diente. Destacar que recuerdan el asesinato de Fernando Villavicencio, este candidato presidencial. Los siete involucrados hoy están muertos. El viernes asesinaron a seis presuntos responsables de origen colombiano y ahora se reporta el asesinato en prisión de otro de los involucrados. De estos siete involucrados, ya estamos hablando de siete personas que fueron asesinadas en prisión. El presidente Guillermo Lazo, de Ecuador, ya tiene una reunión de emergencia con su Gabinete de Seguridad para revisar qué es lo que sucede en estas prisiones. Es el desgobierno y destacar que la pregunta es si había pruebas suficientes en contra de los siete que han sido asesinados y que eran señalados por haber participado en este terrible homicidio. Así que, pues por lo pronto, hay mucho más interrogantes que respuestas.